Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y te mando besos en mis canciones Y por las noches cuando duermo Segundo nuestros corazones te vuelves ahí Y si de noche hay luna llena Si sientes frío en la mañana Tu recuerdo me calienta y tu sonrisa Cuando despiertas, mi niña linda Yo te juro que cada día te veo más cerca Y entre mis sueños dormidos Trato yo de hablar contigo Y sentirte cerca de mí Quiero tenerte en mis brazos Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y voy preparando Diez mil palabras Para convencerte que a mi lado Todo será como soñamos Y entre mis sueños dormidos Trato yo de hablar contigo Y sentirte cerca de mí Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte mis sueños Que me dejaste saber Si nunca estaremos Para encontrarlos los dos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi niña yo de hablar contigo Que seré siempre tu amor No te vayas por favor Levanto flores para que adorren tu casa Que la marroja es de siempre en la entrada Cada mañana no la parte agua Bien tempranito levanta que arregla A cada una puede ponerle un nombre Para que entienda siempre tu llamada Con cinta linda puede ser la más bella La margarita que se llame Mariela Levanto flores para que adorren tu casa Que la marroja es de siempre en la entrada Cada mañana que no le toque agua Bien tempranito levanta te arregla A cada una puede ponerle un nombre Para que entienda siempre tu llamada Con cinta linda puede ser la más bella La margarita que se llame Mariela Levanto flores para que adorren tu casa Que la marroja es de siempre en la entrada Cada mañana no la parte agua Bien tempranito levanta te arregla A cada una puede ponerle un nombre Para que entienda siempre tu llamada Con cinta linda puede ser la más bella La margarita que se llame Mariela Bien tempranito lo que es 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 lo que lo que es lo que es lo que es lo